Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos a mi canal CryptoPlayGame, donde estamos subiendo videos de juegos NFT, de iRock y de proyectos de criptomonedas Que nos parece a nosotros interesante y los compartimos acá con todos ustedes, con toda la comunidad Así que de plano mencionarles que se pueden suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos, de todos esos juegos NFT, iDrop que vamos a estar subiendo acá al canal Y no se pierdan ni uno, así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien, hoy les traigo un juego NFT llamado Tepeacom Pero vamos a ver una pequeña introducción de que trata este juego Tepeacom es un juego de rol de acción y fantasía gratuito, actualmente en desarrollo Los jugadores se adentran cada vez en una mazmorra única, luchan contra monstruos y mejoran su destreza y estilo de combate por el camino Los jugadores tendrán que tener una buena sincronización y reflejos para vencer los desafíos a los que se enfrenten en tiempo real Hay tres modos de juego, PB para un solo jugador, PB cooperativo y socialización en un mundo similar a un MMO El juego estará disponible para escritorio y navegador A través del juego, los jugadores podrán adquirir activos de juego persistente, implementados mediante tecnologías NFT Bien amigos, como pudieron ver, bueno, te vea con un juego roguelite, si, están muy de moda estos tipos de juegos Esto no es un juego nuevo, por decirlo así, sino que ya tiene tiempo Sin embargo, tiene unos eventos importantes que quiero mencionárselos a ustedes acá Pero vamos a analizar un poco la página, ya que me pareció bastante interesante la página Y acá nos menciona un pequeño trailer, si, nos menciona un poco acerca del juego, verdad De una forma bastante intuitiva, como pueden ver acá, cada vez que vamos a scroll Pues se abre un diálogo, verdad, explicándonos un poco sobre lo que es el juego, como tal Si, acá tenemos alguno de las opciones que se encuentran dentro del juego Contenido PB, podemos mejorar lo que es nuestra casa, ya que vamos a tener como nuestra prueba de habitación Por decirlo así, y el modo social Tenemos lo que es un marketplace, aquí nos explica un poco de los ítems, verdad Y las mejoras del juego, tenemos acá lo que son sus redes sociales, Discord y Twitter Y se los menciono desde ya, que se unan en ambos, Discord y Twitter Porque están lanzando diferentes eventos por allí Si, un evento muy interesante es este que se encuentra aquí abajo Como pueden ver, que me he estado siguiendo cada vez que hago scroll Que se llama The Newt Frontier Quest, si, pero que será esto Vamos a traducirlo acá un momento, para ver Menciona completa The Newt Frontier Quest para tener la oportunidad De obtener un lugar en la lista blanca de autos de aprobación Si, entonces este es un evento para participar en una lista blanca Verdad, dentro del juego como tal Pero vamos a ampliar un poco esa información Como pueden ver acá Vamos a subir desde acá arriba Vamos a traducir esta otra página De todas formas, esto se lo voy a dejar en la descripción El Grid Out Passage, que en español es auto de paso Dice tu entrada a nuestro ecosistema, comenzando con el faro Acceso temprano, soy uno de los primeros en probar nuevos contenidos y funciones Tus comentarios serán invaluables para darle forma al juego junto con nosotros Asignación de fichas, recibe su lugar para ganar una parte del token futuro Y gotas exclusivas o Hydrox, mejor dicho exclusivo Consigue cosméticos de edición limitada y NFT de artículo Ahora, acá viene otra cosa importante Que es el Newt Frontier Quest Verdad, me menciona acá Únase a nosotros en el camino hacia el lanzamiento mundial de TVACOM Completa misiones, gana puntos de prestigio Y aumentas tus probabilidades de asegurar un lugar en la lista blanca para autorización de paso Abierto para todo el mundo Ya que la primera fase de Newt Frontier Quest está abierta para todos Completa la línea de misiones principal para ser elegible para un borrador de la lista blanca Para acuñar tu auto de aprobación Gana prestigio Completa misiones durante la fase 1 para ganar puntos de prestigio Cuanto más puntos tengas, mayores sean tus probabilidades de ser seleccionados Y demuestra tu valor, acceda a la fase 2 y 3 Claro, esto hay que tener, a juro, hay que quedar en la lista blanca Tener la autoprobación, verdad Para poder participar en la fase 2 y 3 Ahorita podemos participar en la fase 1, verdad Que es la que ya les voy a mostrar ahorita Completa misiones durante esta fase para desbloquear más accionaciones del token Y recompensa única Los detalles sobre Newt Frontier Quest Y la funcionalidad WOW se anunciarán a principios de abril Ok Bueno Vamos a pasar acá a lo que es el evento como tal Si, que es este que se encuentra acá Pero antes, mejor dicho, vamos a lo que es su Twitter Verdad que ellos en su Twitter, si analizamos un poco Ellos tienen ya el Stitch de verificado Verdad, el Stitch dorado Y tienen 125.000 seguidores, verdad Es un proyecto que ya tiene un tiempo No es que salió ayer ni esta semana Sino que ya tiene tiempo Pero han estado lanzando diferentes eventos Como este que mencionaron el 10 de junio Verdad, si traducimos acá Menciona que La búsqueda de Nueva Frontera Que es el evento que están patrocinando Menciona que ya está en vivo La última experiencia Play to Hydro y Play to Wigilis De Beacon ya está aquí Entonces nosotros estaremos participando Por un Play to Hydro y un Play to Wigilis En uno solo, por decirlo así Dos eventos en uno solo Si, aquí nos menciona un pequeño video Explicándonos de que lo que vamos a hacer Y todo eso, pero bueno Mencionarles Que nosotros también vamos a poder obtener Wigilis participando en eventos Que hagan algunos colaboradores Como por ejemplo Este que se encuentra acá Verdad Que también se lo voy a dejar en la descripción Para que ustedes participen O mejor dicho Se lo voy a dejar en el Telegram Para que ustedes vayan allá Verdad Y vean lo que es este evento Para no dejar tantos links En lo que es los comentarios Menciona acá que él estará dando 20 puntos de aprobación Para la Wigilis Y estarán siendo Menciona acá A 20 Para ese evento Lo único que tenemos que hacer Es retweetear Y dar like Seguir tanto al proyecto Como al que está colaborando Y anexar lo que es un amigo Obviamente en el comentario Si le damos like Retweeteamos Y por ejemplo Dejamos un comentario Obviamente Acá en inglés Y anexamos lo que es un amigo Listo Como pueden ver Ya yo complete lo que es la tarea Y bueno Estaremos participando Por este evento Que se encuentra acá Bueno Ahora Si Vamos a El evento de hoy Este básicamente Es el evento Para poder entrar acá Yo lo voy a dejar En la descripción Nosotros tenemos que entrar Con un Twitter Si O con nuestro Twitter Por decirlo así El Twitter Tiene que tener un tiempo ya No puede ser un Twitter nuevo Tiene que tener Por lo mínimo Unos tres meses Para poder entrar acá Porque si no Va a ser Como Lo van a ver Mejor dicho Como un tipo bot Y no va a entrar A lo que En el evento Como tal Y tiene que tener Obviamente Algunos amigos Y todo eso Entonces bueno Acá el evento Se divide en tres fases La fase del medio Es la que estaremos Participando Por la Wild Leads La fase de arriba Y la fase de abajo Estaremos ganando puntos ¿Verdad? Para ir abriendo cofres Que son estos Que se encuentran acá Estos cofres Yo los doy aquí arriba En Chess Estos cofres Que están acá Nos estarán dando Diferentes Cosas Por ejemplo Nos estarán dando Medallones Que estos medallones Son Este Futuros tokens ¿Verdad? Cuando obviamente Salga el juego Nos estarán dando Mismos puntos Para abrir cofres De prestigio Mismos puntos De prestigio Nos estarán dando Tokens Arbitrum Si Nos van a estar dando Tokens Arbitrum Para todos aquellos Que tengan mucha suerte Yo bueno Hasta ahora He abierto dos Nada más Y no he tenido suerte Obviamente Todavía me falta Bastante Por completar Si Pero A mi me dieron Un medallón legendario Tuve suerte allí Y me dieron 100 puntos de prestigio Pues ahí no me gustó tanto Pero que más se hace Pero podemos ganar 10 token Arbitrum Podemos ganar 50 token Arbitrum 100 token Arbitrum O hasta 1000 token Arbitrum O sea que Para esas personas Que tengan mucha suerte Y puedan quedar En los 1000 token Arbitrum Son como Casi 1000 dólares O un poco más Si Y estaremos ganando También Algunos Cosméticos Que son como Tipo NFT ¿Verdad? Dentro del juego Obviamente Así que bueno Para explicarles La parte de arriba Es como el lore Del juego Si Estaremos haciendo Algunas misiones Dentro del mismo juego Donde Nos van a estar Explicando Algunas cosas De la historia Y todo eso Y la fase de abajo Son combates Si Vamos a entrar En diferentes mazmorras Para ir Este Probando el juego Por decirlo así ¿No? Obviamente El juego va a ser Dentro del navegador Si Es tipo Pixeleado Como podrán ver Lo que es el trailer Entonces Tenemos que enfrentarnos A algunos esqueletos Y todo eso ¿No? Al nosotros pasar Estas misiones Nos van a estar dando Puntos de prestigio Esos puntos de prestigio Se va a ir rellenando Esta barra ¿Verdad? Y vamos a estar Abriendo cofres Que nos van a estar dando Esta recompensa Aleatoria ¿Si? Esto va a ser Aleatorio Y otra cosa Y otra cosa También muy importante Es que El del medio Debemos completarlo ¿Verdad? Si o si Para poder participar Entonces En lo que es La wireless Y también participamos En la wireless Estando pendiente En su twitter Oficial ¿Verdad? Donde van a estar Haciendo ellos mismos O colaboradores Como ya les mencioné En el twitter anterior Que van a estar Haciendo eventos Regalando Obviamente Este wireless Ellos también O pases Para la wireless ¿Verdad? Entonces Debemos estar pendiente De esas formas Para poder entrar Directamente En la fase 2 Y en la fase 3 Del juego Que van a traer También grandes Sorpresas Así que bueno En algunas de estas misiones Van a tener Algún tipo de horario O sea No se van a poder realizar Todas de una vez Hoy Sino que Algunas van a tener Habrá que esperar 24 30 horas Eh Dos días Tres días ¿Verdad? Va a depender De cómo Vayamos avanzando Ya que este evento Dura tres semanas A partir de hoy ¿Verdad? Dura tres semanas Entonces Hay que aprovecharlo Si Este es el video Que les traía hoy Espero que les haya gustado Si fue así Suscribanse al canal Apoyenme con un like Eh Dejenme un comentario De que les pareció Este juego Si ya lo conocían Si ya sabían de él O si tienen algún otro juego Que quieren que les traiga Y los comparta Con toda la comunidad Pues me los pueden dejar También en los comentarios Así que sin más nada Que decirles Pues me despido Y nos vemos En otro Vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!